La vaquita marina, el cetáceo más pequeño del mundo, vive en aguas mexicanas. Sin embargo, todo indica que pronto desaparecerá. En el norte del Golfo de California habita esta especie de mamífero marino, que apenas si rebasa el metro y medio de largo y pesa unos 50 kilogramos. Las sombras alrededor de sus ojos y boca son, además de su talla, sus mayores distintivos. Aunque por su naturaleza esquiva y tímida, es muy raro tener un buen vistazo de ella, por lo menos en comparación de otros cetáceos más extrovertidos, como los delfines. Pero la reciente popularidad de este animal no se debe a su morfología o comportamiento, sino a razones más bien desafortunadas. Y es que la vaquita está a un paso de la extinción. No tiene ningún valor comercial, no hay pescadores que la busquen para consumir o vender, pero hay varios factores presionando su población. Uno de ellos es la tecnología de pesca que involucra redes del Magic, pues aunque el objetivo sean otras especies, la vaquita suele quedar atrapada y morir entre ellas. El gobierno mexicano ha negociado con los pescadores de la región, ofreciéndoles compensaciones para evitar esto mediante una de tres alternativas. Pescar fuera de la zona de la vaquita, usar artes de pesca seguras para ellas o dejar la actividad de forma permanente. Sin embargo, solo un tercio de los pescadores han aceptado alguna opción, por lo que no se han alcanzado los resultados esperados. Otro factor es la degradación de su hábitat, ya que además de la presencia de contaminantes, el delta del río Colorado ha sido modificado por la construcción de una represa en helado estadounidense, causando el cese de su flujo desde hace décadas, lo que también es considerado como una amenaza para esta especie y los organismos de los que se alimenta. Aún con estas situaciones, parece que el mayor pecado de la vaquita es compartir el mar con un pez valiosísimo en el mercado negro, llamado totoaba, el cual la está jalando consigo como víctima colateral de la pesca ilegal. Estas especies tienen un tamaño más o menos similar, lo que provoca que las redes usadas para capturar a la totoaba tengan una alta incidencia de pescas accidentales de la vaquita. La pesca de totoaba se encuentra en veda desde los años 70, debido a que también se encuentra en peligro de extinción. La razón es que fue sobreexplotada para satisfacer al mercado chino, donde se considera un ingrediente de propiedades curativas y afrodisíacas para su cocina, además de su buen sabor. La mortalidad incidental de vaquita con redes destinadas a la totoaba y otras especies se ha estimado en 39 individuos por año. Incluso se ha considerado un número mayor en estudios experimentales de pesca de totoaba. Este número puede no parecer grande a primera vista, pero si se compara con el número de ejemplares que creemos que hay, la cosa se pone fea. Hace 20 años, en 1997, la población de vaquita se calculaba en 567 individuos, y de la década de los 2000 se estimó una población de entre 150 y 300 ejemplares. Para el 2014 ya contábamos con menos de 100. El presidente Enrique Peña Nieto salió al rescate en 2015 con el anuncio de un programa de conservación para proteger a esta marsopa y a la totoaba, el cual incluyó la prohibición de las redes de enmaya en la reserva del Alto Golfo de California por dos años. Por desgracia, para el inicio de este año, el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina nos daba una noticia desalentadora. Sus estudios durante el otoño del 2016 figuraban la población en solo unas 30 vaquitas. La situación es crítica. ¿Por qué las medidas tomadas no han funcionado? ¿Cómo es que un animal cuya pesca tiene 40 años prohibida puede afectar tanto a este cetáceo endémico? Hemos visto que los platillos con totoaba son un lujo bastante solicitado en Asia, donde específicamente se busca su vejiga natatoria. En China se llega a pagar hasta 10 mil dólares por cada kilo de este órgano. En palabras del titular de Semarnat, es un negocio igual o más lucrativo que las drogas. Como se podría esperar, la cantidad de dinero que puede generar este pez ha incentivado el desarrollo de una amplia red de pescadotraficantes que lleva el producto desde la Reserva Mexicana hacia Estados Unidos y finalmente es enviado a China. Aquí es donde la cosa se pone terriblemente difícil, pues la región del Alto Golfo de California es una zona con muchas carencias económicas, poniendo a sus pescadores en una situación vulnerable. Todo el asunto se podría resumir en las declaraciones de un habitante de San Luis del Río Colorado para un periódico de la región. Dicen que vino un chino que traía un millón de dólares y les ofrecía 100 mil dólares a los pescadores que le bajaran totoaba. El chiste es que si vas a pescar totoaba tienes que repartirle lana a la ley, para que te dejen pescar bien. No sé si podríamos culparlos. Cuando la pobreza aprieta y alguien te ofrece una buena remuneración por tu trabajo, parece que vale la pena el riesgo de saltarse leyes ambientales. Esta podría ser la principal razón por la que la pesca ilegal de totoaba se mantiene inmutable y llevándose entre las aletas a la vaquita. La delincuencia organizada se ha adaptado a trabajar durante la noche, sacando la vejiga natatoria de los peces en el acto para devolverlos al mar y evitar ser detectados. Además, hay que contar la corrupción que se ha permeado en los inspectores que deberían impedir estas prácticas. El 30 de mayo de 2017, Leonardo DiCaprio hizo un llamado a la acción desde su cuenta de Instagram, en donde le pidió al gobierno de México medidas urgentes para salvar a la vaquita de una inminente extinción. Su ruido fue efectivo y el 7 de junio del mismo año, el presidente DiCaprio y el magnate Carlos Slim firmaron un acuerdo con este propósito. Con él, el gobierno se comprometió a prohibir indefinidamente la pesca con redes en la zona, a acabar con la pesca nocturna y a combatir con más hombres y más tecnología la pesca furtiva de la totoaba. Además, hay que tomar en cuenta que desde abril se ha publicado una reforma que clasifica a los pescadores de totoaba como miembros de la delincuencia organizada, lo que los podría llevar a la cárcel cuando en el pasado salían libres sin mucho problema. Un programa llamado Vaquita CPR se pondrá en marcha en octubre, liderado por la Semarnat, y a través de él se capturarán algunos ejemplares para ser llevados a un santuario de recuperación, donde se espera asegurar su crecimiento y reproducción para ser liberados en un mar sin pesca furtiva. Lo anterior nunca se ha hecho con la vaquita marina y conlleva grandes riesgos, es por eso que científicos expertos de todo el mundo formarán parte del proyecto. Aún con todas estas medidas, nadie podría asegurar la salvación de la especie, pero sin duda el esfuerzo vale la pena. Ojalá que no sea demasiado tarde y que los científicos tengan éxito, y ojalá que el gobierno cumpla su palabra y tanto Estados Unidos como China trabajen en conjunto. Nosotros seguiremos al pendiente de cuando se genere más información, esperando que pronto te estemos compartiendo buenas noticias a través de Evitenclips.